Hola chicos de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy PuxarJK de Dofus Toys, del servidor de Brutas Y pues hoy vengo a traerles una guía de camas Una guía de camas que les servirá bastante para salir de pobres Ya que hay mucha gente que están los apps pidiendo cosas regaladas Que les regalen camas, bueno, bastante cosas Incluso gente que por no poder comprarse un buen set para hacer coliseos o para hacer otras cosas Deciden dejar el juego y ya, y eso la verdad es bastante triste, ¿verdad? Yo les vengo a compartir de mi sabiduría, de mi entendimiento y mis conocimientos Para que ustedes puedan generar una buena riqueza en el Dofus, ¿ok? Yo soy una persona que lleva o llevaba más o menos jugando al Dofus de PC como unos 7 años Y en esos 7 años en verdad nunca pude conseguir más de 5 millones de camas No sé, es triste Pero bueno, llevo dos meses jugando al Dofus Toys Y en esos dos meses he conseguido 20 millones de camas ¡Eres un crack! ¡Eres un puto amo! ¡Maldito no! ¿Qué? Y bueno chicos, si a mí me funcionó esto, ¿por qué a ustedes no, verdad? Y bueno, vamos con lo importante ¿Cómo hacer camas? Y bueno, pues principalmente lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia el Templo de los Aidas Y pues, ¿para qué? Pues vamos a comprar algo ahí que nos generará muy buenas camas, ¿ok? Cabe recalcar que esta guía se va a dividir en dos secciones Esta guía es para personas que tienen pocas camas Y bueno, también le sirve a la gente que también tiene buenas camas, ¿sí? Esto es una inversión que les generará unos buenos ingresos, ¿ok? Entonces vamos a dirigirnos al Templo de los Aidas Pues llegamos al Templo de los Aidas Y lo que vamos a hacer pues es entrar al Templo, obviamente Y vamos a hablar con este Zadida que está aquí Le vamos a dar en Comprar y Vender Y pues lo que vamos a hacer es comprar ¿Qué vamos a comprar? Pues vamos a comprarle estos cinturones Y ustedes se preguntarán ¿Y para qué carajos quiero estos cinturones si son de la verga, no? Pues lo que vamos a hacer con esos cinturones es romperlos Y bueno, pues ¿para qué vamos a romperlos? Porque nos van a regalar unas buenas runas Y nos van a... cuando digo buenas runas, son buenas runas ¿Cuál es la diferencia de otros objetos a estos cinturones? Que estos cinturones nos van a dar runas por obligación Si no estoy muy seguro si nos dan una runa por cinturón O nos dan una y media o dos La verdad no estoy muy seguro, perdón por mi ignorancia Pero bueno, lo importante es que les voy a enseñar Cómo hacer las camas, que es lo que importa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de este cinturón a otros cinturones? Es que digamos... bueno, a otros objetos Es que digamos, estos cinturones si nos van a dar runas por obligación En cambio, otros objetos que rompamos Pueden que nos den runas Como pueden que no nos den runas, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a proceder es a comprar cinturones Yo generalmente compro entre mil o dos mil cinturones Como pueden ver, pues ya tengo mil comprados Y voy a comprar pues otros mil Cada mil cinturones pues valen cincuenta mil camas No son tan nada caros Para la ganancia que le vamos a generar O sea, eso es una inversión Veanlo como una buena inversión Bueno, al proceder a comprar... bueno, al comprarles estos cinturones Lo que vamos a hacer es dirigirnos a Bonta o a Bragmar De donde prefieras, ¿sí? Y vamos a dirigirnos a donde podemos romper estos objetos Bueno, también aprovecho para decirles Que tengo también una guía de camas En donde les puedo enseñar a ahorrar un poco de camas Y bueno, se las dejaré aquí en la descripción del video Para que le echen un vistazo también, ¿ok? Otra cosa que también les recomiendo Es que también cuando vayan a estos lugares También vean en la basura Esculquen en la basura Siempre que pasen por estos lugares donde haya basura Y revisen si hay alguno que otro objeto Hay gente que deja cosas muy buenas ahí Los podemos utilizar todos esos objetos que botan ahí Para nuestros oficios O simplemente para venderlos, ¿no? Y hacer unas camitas de más, ¿ok? Bueno, yo aquí tengo pues dos mil cinturones Cinturones, sí, exactamente dos mil cinturones Y pues lo que voy a hacer pues es romper esos dos mil Ahí va supuestamente solo iba a romper mil Pero se hacen muy tanto y rompí pues los dos mil Como pueden ver Estos dos mil pues nos dan ese fragmento Nos dan un fragmento mágico Y pues lo que hacemos es romper Y bueno, coger ese fragmento mágico Otra cosa, también tienen que fijarse Que tengan unos buenos pots Para que no, no, bueno, se puedan mover, ¿ok? Bueno, estos dos mil cinturones me dieron Dos mil setecientas dos runas de fuerza Y que voy a hacer con esas dos mil Pues las voy a vender Y así vamos a generar unas buenas camas, ¿ok? Y bueno chicos, vamos a proceder a vender Estas runas, ¿ok? Como pueden ver, ahí tengo varias runas Que tengo puestas en venta Y una de las cosas que les voy a decir Les voy a recomendar mucho Esto es para, o sea Esto depende de ustedes, ¿sí? Depende de nosotros Como vendedores No dañar los precios No dañar los precios Por ejemplo, aquí vemos estas runas En cuatro mil ochocientos treinta y nueve camas, ¿sí? Y viene otra persona más desesperada Y los pone cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho O incluso hasta tres mil, ¿sí? Y esto, esto no lo tienen que hacer, en serio No les bajen ni una cama, ni dos camas En serio, ¿por qué? Porque se van a ver afectados ustedes Y pues también me afectan a mí Y a las personas que también Quieren hacer un poquito de camas Y entonces, lo más recomendable El precio mínimo, mínimo, mínimo Por favor, se los pido, por favor Es que dejen estos precios mínimos Mínimo, mínimo, los cien Los vendan en seis mil camas, ¿ok? Bueno chicos, pues pondré en venta Pues estas runas Y ya les mostraré, ya haré pues las sumas Y los cálculos Para que vean cuáles son las ganancias De esa inversión, ¿ok? Aprovecharé para decirles Que voy a hacer un sorteo Este sorteo solo será En el servidor de brutas En un futuro no muy lejano Haré también sorteos en otros servidores Pero por el momento Solo será en brutas Voy a regalarles un millón de camas ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy, muy, muy sencillo Lo único que tienen que hacer Es suscribirte a este canal Darle un like a este video Y comentar aquí abajo Yo participo Y el nombre de tu personaje Y automáticamente Empezarás a participar Es muy, muy, muy sencillo ¿Ok? Si eres de otro servidor No te preocupes Puedes crear un personaje En el servidor de brutas Y aún así pues Puedes aquí abajo El nombre de este personaje ¿Ok? Y llevarte ese millón de camas ¿Ok? A todas las personas Que vayan a participar Mucha suerte Compartan este video También con otros amigos Para que ellos también Puedan participar De este sorteo ¿Ok? Y pues bueno chicos Pues ya he puesto en venta Todas las runas Y pues les mostraré Cuáles son las ganancias De esto ¿Ok? Vamos a abrir la calculadora Y como ustedes podían ver Tenía 2700 runas Estas 131 que tengo ahí Las compro ahorita Entonces pues vamos a mirar Son 27 Que serían pues los 27.000 Por 6.000 Este es el precio mínimo A las que ustedes O sea es el precio mínimo En lo que ustedes pueden vender Estas runas Si lo ponen a menos Que las ganancias Van a ser mucho menores ¿Si? Entonces recomendable Y se los pido Por favor Que siempre pongan Este precio mínimo Por favor ¿Si? A las demás Digamos Si tienen Bueno si tienen tantas runas Digamos yo pongo siempre 300 runas A 6.000 300 a 6.100 Y así sucesivamente Para que estos precios Se vayan nivelando Y no hayan pérdidas ¿Ok? Y pues también Para obtener un poquito Más de ingresos ¿Si? Entonces Dándole igual Las ganancias Son de 62.000 Camas O sea No está mal No está mal ¿Por qué? Porque bueno Invertimos 100.000 Camas En lo que eran Los 200 En los 2.000 Cinturones Y obtenemos 162.000 O sea 62.000 Camas Que en verdad Nos caen Muy 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 Bien ¿Si? A nadie le sobran 62.000 Camas ¿Verdad? Y esa es una manera Muy fácil De hacer camas Y bueno chicos Pues esto sería todo Esto sería pues ya Todo 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 Lo que les puedo enseñar Por esta primera parte A las personas Que van a participar En el En el En el sorteo No olviden activar Las notificaciones Para que estén pendientes Cuando suba el próximo video Y anunciaré pues Al ganador ¿Ok? No olviden compartir Este video con sus amigos Pues para que también Participen en este sorteo Pues Esa es una guía De camas Muy buena Es la primera parte No se pierdan La segunda parte Donde les enseñaré Como pueden hacer Muchísimas Pero muchísimas Camas ¿Si? Ok amigos Eso es todo Yo soy PugstarJK Y nos vemos En un próximo video Adiós